Vicente Simón nació en Zaragoza el 10 de diciembre de 1899 y falleció en Madrid el 12 de enero de 1963 a los 63 años de edad. Fue un destacado intérprete de Zarzuela en los años 30, especialmente de la obra más significativa del maestro José Serrano, La Dolorosa, la cual se encargó de difundir por España y Sudamérica y llegó a cantar en más de mil ocasiones. Así, no es extraño que su nombre haya quedado unido al personaje del hermano Rafael. Su voz sin ser de gran calidad, si poseía en cambio la flexibilidad y belleza propias del tenor de Zarzuela. De niño aprendió el oficio de restaurador de obras de arte en el taller de su padre e ingresó en la Academia de Bellas Artes de Zaragoza. Comenzó a cantar por afición, haciéndolo al principio de barítono, como solista del Orfeón y del Coro del Pilar. En 1918 se trasladó a Barcelona con un trabajo en una casa de vidrieras, al mismo tiempo que recibía lecciones de canto de los artistas Concepción Callao y Luis Canalda. Tras regresar del servicio militar, abrió un taller de restauración y siguió cantando en pequeñas funciones, hasta que en 1929 fue contratado por un teatro barcelonés para sustituir al tenor que debía cantar el Barbero de Sevilla. A continuación viajó a Madrid requerido por el compositor Amadeo Vives para estrenar su Zarzuela Noche de Verbena, en el Teatro Slava, 1930, con esta obra consiguió reconocimiento y nuevos contratos, entre ellos uno para cantar por toda España la Dolorosa, estrenada ese año en Valencia por María Badía y Emilio Vendrel. Después sustituyó a Pepe Romeo en el estreno barcelonés de Luisa Fernanda, y volvió a cantar un memorable El Barbero de Sevilla en el Teatro Calderón, junto a María Espinalt y Aníbal Vela, entre otros. En 1933 participó en el homenaje póstumo al maestro Vives con el estreno de Talismán, con Matilde Vázquez, Laura Nieto y de nuevo Aníbal Vela. Actuó en un recordado miserere de Hilarión Slava, interpretado en Sevilla durante la Semana Santa de 1931, por el que recibió los elogios de la crítica, algunos calificaron su voz de celestial. Además de las mencionadas, destacó en las zarzuelas La Chulapona, Doña Francisquita, alternando con Miguel Fleta, y La Tabernera del Puerto, de esta última son reseñables las grabaciones de la romanza, dúo de amor, y Escena de la Tempestad. Además de la lírica, continuó cultivando su afición por las artes plásticas, y varias de sus creaciones han sido expuestas en Barcelona. Por una loma del sendero, la virgen caminante de la pirueta del madero. Y a liso agonizante, ignora, callado por meleno, con un lamento que no puede vencer. Y a liso agonizante, ignora, callado por meleno, con un lamento que no puede vencer. Y a liso agonizante, ignora, callado por meleno, con un lamento que no puede vencer. Y a la lluvia, callado por meleno, con un lamento que no puede vencer. Y a la lluvia, callado por meleno, con un lamento que no puede vencer. Y a la lluvia, callado por meleno, con un lamento que no puede vencer. Y a la lluvia, callado por meleno, con un lamento que no puede vencer.